Buenas tardes mis amigos, una vez más gallos y animales solanos con ustedes. Hoy vamos a tener una tarde de aventura para el canal. Hoy vamos de pesca. Hoy les vamos a enseñar algunos peces que son nativos de Paracademy y nosotros somos. Hoy vamos detrás de lo que es la famosa guavina. Vamos en camino a lo que es el río. Para lo siguiente, para atrapar carnada, para pescar. Voy a enseñaros. Ahí es el río. Estamos llegando. Vamos llegando a lo que es el río. Y esperamos que les guste el video. Gente, ya vamos llegando a lo que es el río. Estamos en las orillas del río Soco, municipio de Ramón Santana, mi gente. Miren, allá tenemos algunas personas que están saludando el área. Algunos visitantes. Estas son las aguas de nuestros ríos. Estamos a lo que es, mi gente, el pie del río. Y ahora, les vamos a mostrar un poquito de la carnada que vamos a atrapar para lo que es la pescada de hoy en día. Miren, mi gente, ese es el río. Aquí tenemos nuestro hermoso río. Y vamos a hacer un video. Esta es la primera parte. Allá tengo a mi ayudante. Miren a mi ayudante. Está pendiente de otra cosa, pero ese es mi ayudante hoy en día. Ese va a ser mi camarógrafo. Miren, mi gente. Y este es el famoso río Soco, municipio de Ramón Santana, República Dominicana, provincia de San Pedro de Macorís. Gracias.